Serán entre 20 y 22 las rutas de Belén y Manrique que serán reestructuradas porque no es lógico que sigan circulando por los mismos tramos de vías por donde pasará MetroPlus. Debemos hacer como un primer aventón, arrebatarnos lo que es de nosotros que son las rutas y que los propietarios no están dispuestos a entregarlas. Las rutas no les pertenecen a los transportadores, o sea que no son una entrega incondicional o perpetua. Por eso, a pesar de que a algunos no les gusta la racionalización, ésta llegará. Ellos habían tenido el privilegio de explotar el espacio público, pero es como si les dijera es una concesión a perpetuidad. No, era una concesión sin retribución, pero no a perpetuidad. Una parte de los buses de hoy, más otros que comprará el Metro, se convertirán en alimentadores de MetroPlus. Para eso saldrá una licitación y quienes ganen el contrato empezarán a operar en el segundo semestre del próximo año. La alimentación al sistema MetroPlus, que es la mejor parte del negocio, la van a hacer los transportadores de Medellín. Esa es lo que queremos, claro, cumpliendo condiciones de operación que van a establecer con el Metro de Medellín. Las empresas con bases y cotravel ya fueron notificadas de la reestructuración de rutas y de la próxima salida de circulación de los buses más viejos, pero seguirán prestando servicio en los corredores actuales hasta el segundo semestre de 2012, cuando comiencen las rutas alimentadoras.